Vamos al Extra de Colombia, son las 11.45 de la noche y damos inicio a nuestro sorteo el 2199, que hoy entrega cerca de 20.800 millones de pesos en premios. Suerte para todos y esta noche nos acompaña el presidente del Extra de Colombia, Mario Yepes del Portillo, delegado de la Secretaría Distrital de Gobierno, Andrés Velázquez, delegada del Grupo Empresarial en Línea S.A., Mérito Bar y el representante de la Revisoría Fiscal, Roberto López Ayala. Delegado de la Secretaría Distrital de Gobierno, nos autoriza a jugar nuestro premio mayor. Se autoriza. Muy bien, en funcionamiento de las baloteras, jugamos en presencia de los delegados, un premio seco de 200 millones de pesos ganó el número 2450 serie 099, 100 millones de pesos con el número 2275, con la serie 297, otro de 100 millones de pesos ganó el número 9652, la serie 245, y les anuncio las camionetas BMW X1 6809, la serie 108 y una Nissan Kicks 1903, con la serie 081, 10 mil millones de pesos, premio mayor, aquí está el resultado, es el número 2, 3, 1, 1 y la serie 257, y juntos verificamos el premio mayor del Extra de Colombia, número 2, 3, 1, 1 y la serie 257, 2311, la serie 257. Delegado de la Secretaría de Gobierno, el premio, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades a los nuevos ganadores, el sorteo extraordinario de Colombia, más de 52 años brindando salud, bienestar, riqueza a todos los colombianos, sigan jugando, que el Extra de Colombia los sigue haciendo millonarios, a todos, a los miles de colombianos, el próximo sorteo será el 29 de enero de 2022, con un super premio mayor de 10 mil millones de pesos, ganadores, felicidades y buenas noches. Gracias.